Bienvenidos a Rikono, hoy traemos otro vídeo de nuestra sección datos y curiosidades que quizás no conoces del mundo Pokémon. Esta vez, Froslass. ¿Qué es eso? Parece un Froslass. ¿Un Froslass? Froslass, el Pokémon de la Tierra Fría y una forma evolucionada de Snowbron. Congela a sus oponentes a temperaturas de casi menos 60 grados. Este hermoso Pokémon hace su aparición en la cuarta generación en la región de Sinnoh y ocupa el número 478 dentro de la Pokédex nacional. La etimología de su nombre proviene de las palabras en inglés, Froslass, que es escarcha, y Las, traducido como muchacha. Y en japonés, su nombre es Yuki Menoko, donde Yuki es nieve y Menoko es muchacha. La muchacha de la nieve. Este Pokémon es de doble tipo. El primario sería el tipo hielo y el secundario el fantasma, lo cual lo hará inmune a los tipos lucha y normal. Pero a su vez será débil por dos al acero, al fuego, al roca, al siniestro y a su propio tipo, el fantasma. La combinación de tipos de Froslass hasta la fecha es única. O sea, no hay otro Pokémon como ella. ¿Y por qué digo ella? Porque este Pokémon siempre será hembra. Y como dato curioso, solo existen 40 Pokémon que serán únicamente de género femenino. Froslass mide 1,3 metros. Lo mismo que mide, adivinen qué, un Megalucario. Sí, entrenadores, Megalucario no es para nada alto, pero para nada. Y yo sé que es malo hablar del peso de una chica, pero este Pokémon pesa 26,6 kilogramos. Solo un poquito más que Espion, que pesa 26,5. Y si lo comparamos con su contraparte, Glally, las diferencias son muy notorias. Ya que Glally mide 1,5 y pesa 256 kilogramos. Ahora vamos con su sacrificio, o sea, su evolución. No sé si lo saben o han notado que para poder obtener a Froslass, debemos exponer a su pre-evolución, que debe ser hembra, a la Piedra Alba. Y si sacamos conclusiones, la Piedra Alba es la Piedra del Amanecer, donde sale el sol. O sea, debemos derretir a nuestra Snorun para evolucionarla, y que así obtenga su tipo fantasma. ¿Ahora entienden lo del sacrificio? Froslass cae en la categoría Pokémon Tierra Fría, y dentro del inmenso número de criaturas en la Pokédex, es la única. Este Pokémon posee dos grupos huevos, el Mineral y el Hada. Y dentro del Mineral podríamos criarla con un Koalosal, y dentro del grupo Hada, con Rose Raid. Obviamente Rose Raid debe ser macho, si no tendríamos a dos waifus intentando criar. La habilidad básica de Froslass sería Manto Niveo, y su habilidad oculta, Cuerpo Maldito. Una de las descripciones dentro de la Pokédex más destacadas que tenemos de este Pokémon, la encontraremos en Ultrasolve. Y dice, congela a los hombres que se aventuran en las cimas nevadas, y los lleva a su guarida, pero tan solo a aquellos que considera apuestos. ¿Y tú, piensas que Froslass te llevaría a su guarida? Por mi parte yo creo que no me llevaría ni aunque yo me ofreciera para ir, pero me gustaría saber tu opinión en comentarios. Y si ya llegaste hasta aquí, por favor no olvides de dejar tu like de manera gratuita, y suscribirte. En el Pokémon of the Year del 2020, Froslass ocupó el puesto número 23 dentro de los Pokémon de Sinnoh, superando Amismagius y Rose Raid, pero quedando bajo Lopunny y Bidoof. Ahora veamos a los entrenadores más destacados que se han hecho con este Pokémon, por parte del anime tenemos a Paul, y por parte del manga tenemos a Platinum. Froslass es un Pokémon de apariencia muy elegante. Las leyendas que giran en torno a ella dicen que sería la reencarnación de mujeres, las cuales sufrieron accidentes graves en la nieve. Ella es capaz de congelar a sus enemigos con su gelio de aliento a menos de 50 grados Celsius, y suele coleccionar trofeos en su guarida, y estos en su mayoría serían hombres. Se dice también que su cuerpo estaría hueco por dentro. Como dato curioso, dentro del folclor popular japonés, Froslass toma su inspiración del Yuki Onna, la cual es un espíritu O-Yokai asociada al invierno y tempestades de nieve. Está representada por una mujer alta y muy hermosa, de largos cabellos, su piel es pálida, casi transparente, incluso llegando al color morado, tal como la piel de Froslass. Suele llevar un kimono blanco, Yuki Onna flota a través de la nieve sin dejar ni una pista de huella. Y tu entrenador, ¿tendrías a este Pokémon en tu equipo? O más bien, ¿tendrías la capacidad de capturarla? Recuerda apoyarnos con un like para más contenido. Esta vez me despido. Bye, bye.